En nuestro anterior video Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar las pastillas antes de montar la mordaza Es más sencillo realmente cuando la mordaza está abajo ¿Listo? ¿Esto que está acá es donde se sostienen las pastillas? Sí, esta es una lámina que lo que hace es quitar ruido Esta lámina hace que las pastillas estén siempre en su sitio Si esa lámina no está, las pastillas empiezan a vibrar Empiezan a bailar Y esa bailadera genera un ruidito ¿Listo? Entonces, hablemos un segundo de pastillas Pastillas, bueno Sí, yo creo que Esta mordaza es Brembo Esa mordaza es Brembo Y pues yo la verdad siempre he usado Brembo Adelante siento que tiene que ser lo mejor O sea, yo no sé nada de mecánica Pero sé que frenar es lo más importante que tiene que haber Porque acelerar lo hace cualquiera Lo hace cualquiera Entonces, sí, siempre le he puesto Brembo Summersi me mostró estas dos Pues es que ahí sí es cuando uno no entiende nada Porque vean, las dos son Brembo Correcto Ambas son Brembo Solo que estas son rojas Ah, no, estas son las doradas Y estas son las rojas ¿Qué quiere decir eso? Cada fabricante Cada fabricante De la marca que sea Podemos hablar de Brembo Podemos hablar de EBC Podemos hablar de Nissin Podemos hablar Hay muchísimas marcas De pastillas sinterizadas Y que sean fabricantes de premium O sea, que sean de calidad Tienen diferentes compuestos Para diferentes usos Francisco Pero sí, porque es que Ambas acá dicen sinterizadas O sea Exacto Ambas pastillas Y no son lo mismo Las pastillas originales de esta motocicleta Las que vienen de fábrica Son estas Las doraditas Las que vienen con placa dorada Estas Son otro compuesto Es otro También el sinterizado Es Es el mismo proceso de fabricación Sinterizado se refiere Eso lo he explicado en otros videos Sinterizado se refiere a la forma En que fabrican la pastilla Y eso se resume en metalurgia de polvos Es decir La formulación de la pastilla Tiene una serie de componentes Nunca nos lo dicen Eso ningún fabricante te lo va a decir Y esos componentes Los vuelven un polvo muy fino Lo mezclan Lo comprimen Le ponen temperatura Y así es que queda Un compuesto muy homogéneo ¿Sí? Eso Hace Que puedas variar la formulación Y obtengas Compuestos Diferentes Para funciones diferentes En este caso En el caso de las Brembo No, bueno, no Momento En mi caso Usted conociéndome ¿A qué voy? Estas pastillas Tienen una frenada Más pensada Para un comportamiento Mucho más deportivo Tú vas rápido Y necesitas hacer Una frenada fuerte Entonces Estas pastillas Tienen un desempeño Desde baja temperatura Mejor Más eficiente Muerden mejor El disco Estas Que son las rojas En cambio Son como para un uso Más urbano Un poco más tranquilo En donde no es Tanta la velocidad Sino una frenada Sino una frenada Más continua Estas van a darte Una mayor durabilidad Kilométrica Sin que frenen mal Obviamente Pero están más pensadas Para un uso Más Calmado No tan deportivo Usted la utiliza Para hacer off Pero también es agresivo Y es rápido Y frena fuerte Yo ahí te recomiendo Estas Estas Van a durarte Un poquito menos Pero la frenada Es más Rápida Ya Te siente un poquito más Ok Eso es más de sensaciones Si Ahí si es de probar Un compuesto U otro compuesto Para ver Cómo te sientes mejor Es muy difícil De escribirlo En cámara O a punta De palabras Bueno Una pregunta Muy estúpida No le ponga las manos A las pastillas Perdón Segunda cosa Ya la embarré Ya la embarré Esto tiene derecho Sí Sí O sea Claro Tiene que haber una derecha Y una izquierda Sí Entonces Como bien ¿Recuerdas que Habíamos sacado un pasador? Ese pasador Sí Que ya no está Pero sí Vamos todo eso para allá Ese pasador Va aquí atrás ¿Listo? Listo Oiga A este pasador No hay que echarle No grasa No grasa Nada de lubricante A eso Nada de lubricante A eso Nada A esto no se le puede colocar Ya nada de lubricante Nada El único lubricante Que lleva esto Es en esos cauchos Nada más lleva lubricante Nada ¿De acuerdo? Bueno Ahora Este pasador Iba por este hueco Sí Entonces Estas pastillas Van De esta manera Las puedo meter Las dos así pegaditas Ahora Y ya luego miramos Y solucionamos la vida Estas se sientan allá Mira Si ves al fondo Ya Ya los vi Sí acá Pues ahí va a sentar una Va a sentarse una Y ahora Y ahora esta va Hacia el lado de acá Un momento Un momento Vamos ahí Listo Ok Y esta va despegada acá Y va como en una muelita Que está acá Que está bastante difícil de llegarle Pero Ya Así Quiero mostrar eso en esta cámara Aquí Ahí Un poquitico acá Esta es la muelita que estamos hablando Aquí Y este es por donde va el pasador Por ahí El pasador va El pasador va Así Exactamente Venía el pincito este Que usted me había dicho En su pincito de seguridad Ajá Entonces va así La paso por acá La pasas por allá Pero esta está ahí Ahí Listo No bueno ya El resto lo hago ahorita con el martillo Exactamente Pero recuerda Esto tiene que entrar ahí Por ejemplo aquí no está bien montada No Me quedo Me quedo para arriba Con el destornillador Tienes que acomodarla Puede ser este O puede ser el pequeñito Este está grande Este destornillador Uy mano Esa parte es difícil Y la odio Y es la complicada Y ahí es donde muchas personas Cometen errores Para los que no saben Hace poquito Hice un pequeño reel Está en TikTok Y está en Instagram El TikTok de Energy Motors Y en el Instagram de Energy Motors Acerca de una persona Que se puso a hacer Este trabajo Montó mal las pastillas Y metió el disco Donde no debía Así que Péguense la pasadita Por nuestro Instagram O por nuestro TikTok Mejor por Instagram Y pueden ver Ese videito Dijo Eduardo Pero si es difícil Pero porque O sea Es que Es demasiado Preciso El tamaño Exacto Es súper precisa La acomodación De la pastilla Porque la de acá Ya quedó perfectamente montada Pero esta Esta es la que más Me da guerra Ahí es donde viene El gallito Ajá Ok Y si o si es así O sea A punta de Llegale como Es Pequeñas operaciones Una al lado de la otra Para llegar a esa cosa No mano Amigos Si ves Allá pusiste una Pero esta se cae Y se cae Porque esta parte Está muy corrida Hacia acá Tienes que mover esta parte Hacia allá ¿Hacia acá? Exactamente Para que coja la pastilla Y la deje en su lugar Apriete Esto tiene Y este pin que está acá Ese pin Ni se le vaya a ocurrir Quitarlo Ese pincito Es un quita ruido Y es el que deja la pastilla Ya Entró Ya Eso es Eso es Ya Ahí ya quedó Pero vea Pero ahí sí Me di cuenta de algo Ese pin que usted dice Que quita el ruido Estaba un poquito así Porque con el dedo Lo que hice acá Fue Como Mira Ahí no hay Específicamente Un paso uno Paso dos Paso tres Ahí es búsquela La comba Al palo Como decimos acá Pilas con lo que estás haciendo Yo nunca le dije Que hiciera eso Ojo Eso que él acaba de hacer Es un error bestial Garra o fal Separarlas con el destornillador Sí Porque las marcas Si las puedes dañar Pero momento Eso sí yo lo veo Que lo hacen Cada vez que yo cambio La Que voy a despinchar Mira Mira cuando hicimos ¿Te acuerdas que hicimos La apertura de las mordazas Con el destornillador? Sí Mira La rayamos inmediatamente Sí Quiero que vean esto Estas eran las pastillas Oiga Pero yo sí le voy a decir algo Y ahí sí Mire Si ven Esas punticos Esas marquitas Eso Eso fue Lo que le quedó A las pastillas Una vez que utilizamos El destornillador Para abrirlas Por eso lo hicimos Con las pastillas viejas No con las pastillas nuevas Ojo talleres Ojo mecánicos Que están aprendiendo Cuando ustedes Cuando ustedes van a montar Las pastillas Todo lo que tengan que hacer Háganlo con las pastillas viejas Pero las nuevas Se montan Y van al disco No hagan nada Con las pastillas nuevas No metan No palanqueen Porque las van a marcar Y las van a dañar Pero Sabe que Yo creo que más que los de los talleres Las personas que Le despinchan a uno las llantas Ay sí Siempre lo hacen Y yo pensé que era Lo más normal del mundo O sea que Pero entonces Ahí tocas tener cuidado Y abrirlas de otra manera Abrirlas O sea Usted lo puede abrir con esto Pero Con una delicadeza absoluta Delicado Bueno Entonces ya yo tengo esto Y ahora si se mueve para acá Sí pero acuérdate que Quitamos esto ¿Por dónde va la mordaza? Por adentro de esto Sí señor Ay de hecho sí Todo el cable Todo el cable va por dentro Y va por esa partecita Esto va así Ojo Recuerden cómo desarman Si van a desarmar Cojan una fotografía Tomen una foto Para que vean Por dónde van las cosas Y pues si no Después se les olvida Listo Esto va acá así No Esto también va por fuera No Ya lo acordé Le dijimos a la vez Que se saliera de acá Eso es lo primero Va acá Esto sí lo trae esta moto Yo me he dado cuenta Que para sus cajones Ahí Pero eso se sostiene acá No Ahí es donde tienes el error Tienes que ponerle Un pin de lógica Uy mano Es que tengo miedo Que se me suelte la pastilla No No va por encima Porque acuérdese ¿Por dónde va el disco? No pues En medio de las pastillas Sí, sí, sí Por eso Ah Ahí Me acabo de sentir Demasiado bruto Por favor Esta parte no la saqué Esta parte va a salir Claro Ya, ya Claro Ya ahí las pastillas entraron Esto entra súper bien Claro ya Ahí todo está Los tornillos Pero entonces Pero entonces no le ponemos Primero el de este No Esa parte Y este no va por fuera No Este también va por dentro Claro Se va por ahí Listo, listo Ya, ya, ya Copiado Entonces esto va acá Lo voy a poner así como por encima Ajá Ahorita lo ajustas Espero que muchos de ustedes Se sientan identificados conmigo Y seamos más Los brutos Huepucha No Listo Ok Bueno Ah no, eso todavía no ha entrado Entonces algo está pasando Ya, ahora sí entró Y ya tengo acá La herramienta ¿Vas a acercarlo? Todavía no lo vas a ajustar No, no Lo acercas Bueno, yo ahí lo veo De ese mañas No me va a tener a mí Allá en la mitad de Perú O en Bolivia O no sé Todavía en el salar de Uyuni Haciendo esta vaina Lo voy a dejar Solo un poquito como Medio Acercado Exactamente Solo lo vas a acercar No, mano Es que definitivamente Por eso es que a mí me gusta Es estar detrás de la cámara A usted le gusta el click De la fotografía Y del video Sí, sí Dice no Bien, ahí lo acercas Correcto Sí Ahí no está del todo Ajustado Ajustado Aquí viene un tema complejo Ya Ahí no lo apreté del todo Listo Pero, ¿por qué? Para que todos lo sepan Salvo que ustedes tengan un Torcómetro Torquímetro En eso me han regañado Cualquier cantidad Cuando he hecho videos de eso Creo que se llama Torcómetro correctamente Algunos lo llaman Torquímetro El caso es que hay que ajustar Esto debe llevar Un ajuste de 40 Nm Dar 40 Nm Sin un Torcómetro Sencillo no es Pero tampoco se pueden colocar aquí Y poner todo su peso Porque esto no viene pensado Para soportar tanta carga Cómo lo pueden hacer Esto ustedes mismos Lo que van a coger es Van a darle una fuerza Que sea más o menos equivalente Al movimiento del brazo Es que es más Nosotros por experiencia De feeling De feeling Sí, sí Ustedes ya saben que Sí Cuando se empieza a apretar Y se pone duro ahí Es un poco más Un poquitico más Y ya Y llegué Bueno Entonces digamos que En ese caso Todavía está bastante suave Bastante Suave O sea, acá no está Y vas acercando los dos En simultánea ¿No? Ok Muchachos Háganme en un favor Corríjanme Cuánto es el torque exacto De estos tornillos De los DF800 El torque de estos Ahí ya está Ahí ya está duro O sea, ahí ya tendría que empezar A hacerle fuerza Pero no tan arriba Porque si no Tú te O sea, ya le metes demasiada Ah, ok Entonces sí es poquita Sí Ya entendías acá Como ahí Ahí yo ahí a ojo Ya dije Ahí El que sabe Listo Ahí está todavía suave Suave Ahí se puso duro Ahí Ahí Listo Sí, sí Ya ¿Entiendes ese puntico? Sí, difícil Pero yo creo que uno también Le va cogiendo el tiro Lo ideal sería uno Ver alguna vez en su vida La sensación de un Torcómetro La sensación de cuánto Quitaste Y cuánto Y ya luego ya Pero es que hay una vaina Un torcómetro Es una pieza Así de larga ¿Me haces un favor? Me alcanzas el torcómetro Que está aquí Este es un Torcómetro Entonces, ¿qué ocurre? La longitud No es la misma Mira Entonces, cambia la sensación Y entonces La fuerza es Es distinta El brazo de palanca Es distinto Fuerza por radio De palanca Esto tiene mucha más palanca Entonces esto Sin hacerle tanta fuerza Genera fácilmente Y tú lo ajustas acá Si la gente Si la gente tiene uno de estos En la casa Este es el que se debe utilizar ¿Cuánto es? 38 38 Nm Corrijo No son 40 Nm Sino 38 Nm Cada uno de estos tornillos Para eso se utiliza esta herramienta Pues revisemos A ver qué En cuánto quedó ¿Cómo se Aquí está en Nm Son 38 Entonces Aquí va Soltamos acá Aquí está en 0 Empieza desde 20 Entonces aquí hay 20 Hasta el siguiente 0 Ahí mira que ya está en la línea de 30 30 Y son 38 Y aquí son 38 Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí Que el 8 coincide Listo Y ajustas acá Pasamos a La herramienta que es Sueltas ese Lo pones Y ahora sí Le vas a agarrar Ahí ya está pastelado Sí Sí suena Uy le pegué Era este Chino 38 en mi sangre Ahí tiene el venómetro Pero es que O sea Fuera de chiste Esta Yo creo que es una Que uno sí tendría en la casa Es muy común Yo lo voy a decir En mis palabras coloquiales Literalmente Es cuando ya se aprieta Y se siente dureza Un poco más Porque eso fue lo que hice Y pues ahí Por fortuna Le pegamos a la al 38 No se van a pegar No, no es de hacerle Claro No como cuando uno le hace fuerza A esta Esta es otra voz Esta sí tiene que ir Un poco más ajustado Listo Ahora Acuérdate que Cuando desmontamos Utilizamos un pasador Sí Y golpeamos un pasadorcito Ajá Ese pasador a duras penas Lo pusimos con la mano Ok Ahora hay que golpearlo Tú lo golpeaste De allá para acá Para sacarlo Sí Ahora tenemos que ponerlo De aquí para allá Entonces Aquí empieza El tema Hay que buscar acomodarse Acá Ahí Y tienes que pegarle Hacia acá Uf Difícil Sí Ese es más difícil Entonces ahí Yo te voy a ayudar Yo lo sostengo Con una mano Espere a ver si la logro ahí Bueno Hágale pues Tienes que pegarle Varias veces Hasta que ese pasador Entre completamente Uy Sí está difícil No Ayudese Ayudese Listo Entonces Usted me va a sostener ahí Yo lo sostengo ahí Susténlo Y asegúrate que Le estamos pegando Donde es Esa vaina Y hay que pegarle Con un fuercito Sí Sí ¿Cómo sabes hasta dónde? El sonido cambia Ahí ya sentó Ahí ya sentó Sí El sonido cambia completamente Y acá tengo el espacio pequeño Del pin diminuto El pin diminuto Se nos perdió Eso lo podemos hacer Con un clip Entonces Un clip Aquí está el clip Creo que eso De hecho eso le dicen Indiferente en otros países Pero Entonces lo vamos a montar Pero lo dejamos así de largo Y ahorita lo cortamos Y ahorita lo recortamos Ajá Lo metes ahí Sí La pena es que no veo Hacia dónde quedó El hueco Entonces no sé Te ayuda a moverlo Ya 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 Sí 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 Igual puede O sea Ya Listo Ahí quedó Y ahí es hacerle Algo Unirlo Y ahorita cortamos El exceso Y ahorita lo cortamos El exceso Ajá Lo unes Listo Eso Como el pan La del pan Y lo recortamos Ok Listo Y acá Y de aquí Lo cortamos Plano Listo Tremendo Terminamos Y lo siguiente Que vas a hacer Es una vez Ya montado Ya estás asegurado Ya montamos esto Que no te quedó Bien montado Yo sé Yo sé Perdón Me pongo nervios Ante las cámaras Ya Perfecto Ya quedó bien Esto ya quedó Pasó por aquí Por eso les digo Tomen una fotografía Asegúrense De cómo va esto Antes de Pues aquí ya está Bien montado Aquí ya aseguramos Este tornillo Ya está montado El cableado Perfecto Ya terminaste Lo siguiente Ciclar arriba El freno Porque en este momento Las mordazas Están abiertas Pero como vamos a hacer El mantenimiento De la otra Ciérralo No importa Lo hago igual Porque después Se te olvida Entonces es oprimir El freno En varias oportunidades Ok ¿Cuántas veces? Casi 4 Sí 4 y ya Otra vez Vuelve a estar duro Ahí volvió a coger firmeza Sí Entonces ahí ya La mordaza Ajustó Vamos a mostrarles Rápidamente Cuál es Una mordaza De freno radial Porque justo aquí Tenemos esta motocicleta Les voy a mostrar Cuál es una mordaza radial Que es diferente A la mordaza flotante No son tan comunes Normalmente vienen En las super bikes Esta es una Suzuki Bandit Creo Y pues aquí Aquí tenemos la mordaza Aquí están las dos mordazas Del freno Miren que Todo es un solo bloque Bueno No un solo bloque Esto viene atornillado acá Entonces es una parte Que viene acá Otra parte viene acá Pero a diferencia De la otra mordaza Aquí no hay cauchos No hay nada Miren No hay nada Vienen los émbolos Acá Émbolos Acá Y cada vez que tú frenas Los dos Salen los cuatro émbolos Hay mordazas de estas Que vienen de seis émbolos Por ejemplo La R1 Viene con seis émbolos La Z1000 Viene con seis émbolos Entonces esto Permite una frenada Mucho más eficiente Muchísimo más Precisa Más Lo medio Tocas el freno Y de inmediato Esto ya está saliendo ¿Qué devuelve Los émbolos? Lo que les decía antes Un cauchito Un par de cauchos Que van aquí Y estos hacen que Tú frenas Sale El El émbolo Y sueltas el freno Y él se devuelve Y esto va Ajustado Acá Acá Sí Obviamente la mordaza Se sostiene Pero toda es un solo conjunto Aquí no hay nada Que yo desarme Para cambiar Estas pastillas Pues es muy diferente Realmente Incluso es hasta más sencillo Estos siempre tienen Una laminita aquí Que las Que quita el ruido Ajustadas de maneras Muy diferentes En este caso Sería soltar este Este tornillo Sale esta lámina Se saca este pasador Se desatornilla Y al desatornillarse Caen las dos mordazas Caen las dos pastillas Se reemplazan Se devuelven Los émbolos Se vuelve A atornillar Este pasador Se vuelve A atornillar Esta lámina Se acomodan Las pastillas Y van Allá adentro Es un proceso Bien diferente Mucho más sencillo Que el proceso De las mordazas Flotantes Solamente que esta Es mucho más Difícil de ver Solo lo vas a encontrar En Superbikes Realmente Este tipo De mordazas Listo amigos Este fue Todo el proceso ¿Cómo se sintió? Bien Un poco ignorante Pero bien Me parece que Absolutamente Todo en la vida Todo tiene su ciencia Por más que sea Soltar tornillos Pero si me parece Muy interesante Y también Me doy cuenta Que creo En mi ignorancia Que hacerle Ese mantenimiento Alarga la vida De las pastillas Y al final Pues prefiero pagar X cantidad de dinero Por hacer un mantenimiento Y no estar cambiando Pastillas todo el tiempo En mi caso Porque se quedan pegadas Por el barro ¿Cierto? Eso sería lo que yo Concluiría Que es mejor Hacerle un mantenimiento Preventivo A estar Solucionando Chicharrones Bueno Aquí les digo Algunos de mis colegas No están de acuerdo Con que yo haga Este tipo de contenido Porque consideran Que les estoy quitando Trabajo Hay personas Que les encanta Hacer este tipo de cosas Por su propia cuenta Completamente válido Aprendanlo a hacer Y aprendanlo a hacer bien Si hay mecánicos Y sé que hay muchos Técnicos que miran El contenido Que genera Energimoto Serviteca Aquí les estoy dando Un paso a paso Sé que es contenido Que no les dan En institutos Con nombre de Cordillera de los Andes Y llegan aquí Y no lo saben hacer No tienen ni idea De cómo hacerlo Así que Véanlo Aprendanlo Y háganlo bien Y cobren bien Por su trabajo Y a ustedes Que si son los dueños De esta motocicleta O la motocicleta Que sea Si les hacen bien El trabajo Entiendan Que eso tiene un costo Y no escatimen En tener un buen mecánico Y pagarle el valor Que es justo Por el trabajo Que se hace Sencillo No es Aparentemente sencillo Pero tiene sus triquiñuelas Si Ah y yo aquí De él aprendí unos cuantos tips De pronto van a salir En grisecito Durante la edición del video Pues porque Yo no soy fotógrafo No soy camarógrafo El sí Entonces aquí Estamos aprendiendo Todos Y recuerden amigos Síganos en nuestras redes sociales De Facebook Instagram Youtube Ahora hay TikTok Si les gustó este video Compártanlo en sus grupos De amigos No les dé vergüenza Todos los creadores De contenido Apreciamos enormemente Que ustedes compartan Nuestro creación Nuestro contenido Para eso lo hacemos Para que ustedes Aprendan Para que ustedes lo compartan Así que no les dé vergüenza Si ustedes consideran Que esto les aportó En algo Compártanlo Así es como nosotros Recibimos algún ingreso Por parte de Youtube Es la verdad hermano Así es como recibimos Algún ingreso Por parte de Youtube Y pues No los molesto más Recuerden El conocimiento es de todos Nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima Chao Tremendo Espectacular Chau 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 Gracias por ver el video.